Mmm... El 85, el 91, el 96, 2001, 2006, 2012 y 2017. ¿Qué te parece? ¿Una vida resumida en una camiseta? No está nada mal, ¿verdad? ¿Qué te parece? Le hice un par de partidas y no me terminó de convencer. Dejo por aquí un vídeo en el que lo comentaba en el que me parece que le falta algo. El juego necesita un plus de que te mantenga enganchado, de que mantenga un poco el interés, ¿vale? Y la verdad es que ayer día 16 no he jugado, hoy todavía no he jugado y sin embargo sí que he estado viendo streamings de compañeros míos y tengo que decir que ha sido un poco decepcionante porque se nota desde luego que el interés por este juego es completamente inferior al que pueda tener, por ejemplo, el Mario Kart 8 Deluxe. A lo que me estoy refiriendo es que sí, el Mario Kart es súper famoso, lo conoce un montón de gente y este no lo conoce nadie porque es una IP completamente nueva. Ya, pero ha tenido un montón de publicidad, ha habido unas betas, la gente ha dado opiniones, ha habido reviews en YouTube... No sé, quien está interesado en el mundo de los videojuegos, quien tiene una Switch y quiere ver este juego sabe perfectamente más o menos de qué va, ¿vale? Y si no lo ha probado, por lo menos sí que ha visto cómo los demás lo juegan y puede tener una ligera idea de si le va a gustar o no, a priori, a priori, ¿de acuerdo? Obviamente todos estos juegos, todo sea el que sea, hay que probarlo primero antes de emitir una opinión y eso es lo que voy a hacer yo. Aunque haya probado la beta, voy a darle una oportunidad, por eso me lo he comprado y vamos a probarlo entre todos, a ver qué opiniones me da y qué sensaciones me transmite. Lo que pasa es que estoy un poco desanimado, o sea, ya empiezo negativo completamente porque creo que sigue estando cojo y que ese DLC que están comentando que le van a meter más adelante le hace falta con urgencia. Pero antes de empezar a jugar, vamos a abrir el juego y vamos a ver qué es lo que tiene. Y bueno, más o menos no lo he visto, pero me lo imagino porque aquí no suena nada dentro y sabemos perfectamente que vendrá el cartucho que sabe a caca y poco más. Vamos a abrirlo, a ver, hijo. Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, de momento vamos a abrirlo aquí delante de todos para ver qué es lo que trae dentro que como digo, vendrá poca cosa, vamos, lo justo y necesario. Qué emoción abrir un juego que viene vacío, Dios mío, no que por mí le gozo, la vida es un tío vivo. Pero, a ver, a ver, la moda de poner las instrucciones en forma de dibujo con fondo de envoltorio es fantástica, ¿veis? Aquí para que quede claro, si no sabéis leer, por lo menos con los dibujos sabréis cómo se juega, ¿vale? Tranquilos, esto es para todos los públicos, vamos, para todos los niveles. Hay que tocarse los cojones, madre mía. Es que vuelvo a decir lo mismo, yo es que prefiero que hagan un fondo artístico antes de que me pongan aquí los controles, o sea, ¿cómo puedes tener tan tarjeta, tío? O sea, es que me parece surrealista. No sé. Y es que, bueno, es que luego vamos a entrar en otra cuestión, o sea, aquí te ponen los controles para jugar dándole puñetazos al aire, cuando todos sabemos perfectamente que este juego, si juegas con el mando pro o con los mandos enganchados en el grip, jugará mucho mejor y tendrás más opciones de ganar que si estás haciendo el subnormal dándole puñetazos al aire. Eso lo sabemos perfectamente porque queda muy bien de cara al marketing, ¿eh? Ver a la gente los anuncios que se pega de puñetazos contra la nada, y parece súper divertido, ¿no? Sobre todo si estás un poco borracho, pero al final lo que cuenta es que tú juegas a esto, ¿vale? Y aparte de pasártelo bien, pues alguna de otra partida quiere ganar. Y desde luego, si haces el tarugo dándole puñetazos a la nada, pues tienes altas probabilidades de perderlas todas. Y sabéis que es un hecho porque le está pasando a todo el mundo que lo está probando, ¿vale? ¿Podrás llegar a la cima puñetazos? Como la vida misma. ¿Será que consigues atinguir o topo o topo? Ah, que está en se male. Vale, pues nada. Cojonudo. La victoria está al alcance de tu mano. Vale, fantástico. Victoria es la vuestra que me habéis colado este juego por 50 euros. Bueno, aparte de... Uy, que se me caiga el picáfono. Esto tiene que pasar por la ITV, pero ya estoy hasta las narices de que se me caiga 2x3. Bueno, aparte de venir este juego maravilloso, ¿eh? Que seguro que sabe a caca y no lo voy a chupar, tranquilos. Viene un puño de goma. Sí, espera, espera, espera. No me cerréis el canal. Un puño de goma, pero bien, ¿vale? Un puño de goma antiestrés, que sí, que el otro también puede ser antiestrés, pero este no. Este es más pequeño, ¿vale? Este desestresa poco si lo vas a usar de esa manera. Mira, aquí tenéis un puño de goma, muy bien rematado. Se ve que ha salido de la prensa hace poco y nos ha indignado ni siquiera cortar las rebarbas. Fantástico, es maravilloso. Pero bueno, es un regalo, ¿no? A caballo de regalado no le mires el diente, pero bueno, que podría estar mucho mejor. Vale, pues lo pondremos en la estantería a modo decoración, porque ahí es donde se va a quedar. Es el único uso que se le puede dar. Decorativo, porque antiestrés... Antiestrés es mejor... Mira, para antiestrés es mejor no abrir el juego y no ponerse a jugar, porque me va a entrar una mala hostia al ver que al final el juego es una castaña. Pero bueno, no saquemos conclusiones precipitadas, vamos a darle una oportunidad, como digo, vamos a probar el juego, vamos a intentar ver la cantidad de modos que tiene, echar alguna que otra partida online, si mi línea de internet lo permite, y luego al final del todo veremos las conclusiones y veremos si tengo que retractarme de toda esta intro que estoy haciendo, o al final me corono como un vidente fantástico y tengo un futuro fantástico también abriendo una línea 806. Veremos lo que pasa al final de este vídeo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a darnos de puñetazos. Vale, pues nos vamos a ir a... Por ejemplo... Sí, en grupo. Venga. En grupo y vamos a recoger, pues, lo que sea, me da igual. Para todo, Kid Cobra, muy bien. Pues venga, con Kid Cobra vamos a echar unas partidas online, a ver qué nivel hay, que va a ser muy grande y no va a partir la cara completamente. Voy a jugar con este modo, el de los Joy-Con, a ver qué respuesta tiene de buena los mandos. Pero desde luego creo que... Vamos, creo que no sé perfectamente que la mejor manera de ganar partidas es con el mando pro. Pero bueno, vamos a probar así de esta manera, que siempre es un aliciente y vemos qué tal responde. Esto es un dos contra dos, ¿vale? Voy a ir con Ninjara y en el otro equipo tenemos a las dos chicas, a Minmin y a Ribongrel. Voy a coger este puñetazo. Uno dentro. Ahí, te he pillado. Vale, bien. Uy, yo te me ha saltado la cara, mi amigo. Muy bien, gracias. Venga. Me han matado, tío. Qué palizas nos han dado. Qué desastre. Horrible. No, partidas de cosas no. No quiero baloncesto, ni voleibol, ni nada de eso, por favor. Que soy muy malo. A ver, a ver qué toca ahora. No, la verdad que con esto entrenas, ¿eh? A ver qué toca ahora. A ver, que empieza el combate. Un uno contra uno contra uno, ¿vale? ¿No? ¿Sí? No sé. Al final, si somos dos contra dos o un triple uno. Triple uno. A ver. Aquí la clave está en esconderse en algún sitio y que nadie te vea hasta el final. Me quedo con esto el mando. No, 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 no. Me quedo con la mentería, macho. A ver. Vamos a cambiar de target. Ahí, vale. Muy bien. Es una mierda. Esto de cambiar de target te deja súper mal hecho. No sé. A veces es súper mal. Claro, es que de esta partida es siempre lo mismo. O sea, que se queda ahí aguantando al principio y lleva golpes, es el que gana al final. Y si esto no funciona bien para seleccionar el target, pues es que cosa más arcaica. A ver. Anda, que me está gustando. Me está gustando esto de cojones. Bueno, pues voy a echar una más en el online y me voy porque vamos, va a estar todo el rato perdiendo. O sea, que no voy a ganar nada. Madre mía, qué horror. ¿Pero dónde va? ¿Por qué se mueve solo esto? ¿Por qué se mueve solo? Tengo sin entender por qué se mueve solo el muñeco. No lo entiendo, tío. A tomar por culo. Venga, hombre. De verdad, vaya, 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 eh. Y luego, o sea, el modo de combate, el modo de combate, no sé, 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 estoy súper escambio. O sea, estoy, llevo media hora jugando y ya me he puesto de malo, es lo que me pasa con los juegos de lucha. Eso es muy malo, sí, es verdad. Pero, ¿por qué no? Es que no puedo hacer. O sea, esto, esto precisamente es lo que yo soy malo porque no sé hacer las cosas, vale. Pero porque la máquina esté tomando decisiones por mí, apunta a quien le da la gana, te voy a apuntar al otro estar bien, que sea una cosa y otra, jugar así no vale para nada, estar mal equivocado, entonces, no sé, no sé, voy a tomar algo, voy a relajarme y ya he hecho unas partidas fuera de la cámara a ver qué opinión tengo al final, pero... Bueno, y hasta aquí el análisis del ARMS, espero que os haya gustado, que hayáis visto si puede o no interesaros y ya está, vale. Y esto es mi experiencia y bueno, pues, que me han dado por todos los lados, si me han dado, lo habéis visto, me han dado por todos los lados, yo a los juegos de lucha no soy muy bueno, me han partido la cara, la verdad que... vaya tela. Pero, y ahora ya en serio, vale, ahora ya en serio, este juego está muy cojo, este juego necesita un DLC ya, pero con urgencia porque veo que tiene las horas contadas, en el momento en el que salga Splatoon 2, este juego desaparece de la mayor parte de hogares como recurso de juego en la Nintendo Switch, o sea, es que no creo que tenga un futuro más allá de Splatoon 2, ¿vale? O lo cuidan y lo miman y le meten cosas habitualmente, o este juego no lo va a jugar nadie, ¿vale? Vamos, es mi opinión, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado y ojalá que esté equivocado porque sería una lástima gastarse 50 euros en un juego para que dure un mes, luego ya desaparezca completamente el interés que puedas tener en él. Espero que os hayan servido para disipar alguna de las posibles dudas que tuvieseis y sobre todo, que valoreis si no tenéis el juego, si es una compra que merece o no la pena, en base a vuestros gustos y a lo que se ve que ofrece, ¿vale? Y bien, recordaros, como intento hacer siempre en mis vídeos, de que tenemos un canal de Discord donde la gente de Oceobis, la comunidad que estamos montando en base a este canal, se junta diariamente para conversar y compartir opiniones o noticias del mundo de los videojuegos. Es un sitio muy interesante, de verdad. Hay un montón de gente muy maja con la que podéis conversar y siempre de una manera amena y divertida, con lo cual os invito a que os paséis por el enlace que está en la caja de descripción por aquí abajo y participéis, merece la pena. Y a mayor es también deciros que tenemos una comunidad de Steam montada donde también estáis invitados a participar siempre que queráis. Uniros al grupo y jugad con el resto de miembros de esta comunidad a los juegos que más os gusten. Luego ya también recordaros que en la caja de descripción hay una serie de enlaces que os pueden gustar también, como donde comprar camisetas como esta tan chula o donde comprar videojuegos con un descuento, ¿vale? Hay un montón de cosas que iremos incluyendo poco a poco que seguro que os resultarán de interés y sobre todo estaréis echando una gran mano a este canal. Y sin más que decir, me despido. Espero que os haya gustado estas primeras impresiones de ARMS. Voy a quitarme todo el poting este de la cara y a intentar echar un par de partidas más. Porque sí, el juego no es que sea muy allá, pero por lo menos hay que aprovechar el tirón que tenga mientras tenga tirón. Con lo cual, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!